muy buenas tardes amigos y seguidores de las redes sociales nos encontramos en estos momentos aquí en la calle galena lo que es la colonia el mirador donde pues bueno usted está viendo movimiento policíaco y bueno movimiento ministerial aquí en este lugar deuda que se esté llevando a cabo un cateo en la calle galena de esta colonia mirador hasta donde tienen acordonada esta calle personal de la policía ministerial usted lo está viendo y pues bueno la información que hay en el lugar es de manera oficial se sabe que al parecer es un cateo por venta de estupefacientes en este caso de droga y pues bueno llegan hasta un predio hasta donde ahorita están llevando a cabo el cateo y así este pues de igual manera están preguntando datos pasar las personas que viven cerca de aquí del lugar y pues como les comentamos el lugar está coordonado por agentes de la policía ministerial quienes llegaron hasta este lugar para llevar a cabo este cateo son personas de la policía ministerial de la agencia estatal de investigación los que llegan hasta este lugar a la calle galena de la colonia mirador eso es lo que está aconteciendo seguidores de las redes sociales les invitamos a darle like compartir para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado hasta el momento no hay personas detenidas simplemente están llevando a cabo este cateo presuntamente por venta de droga no se sabe con exactitud y que cuál es el motivo de este cateo lo que sí que la autoridad competente pues serán los encargados de realizar este pues de dar información acerca de este cateo vemos que es un predio que se encuentra ahí en la esquina aquí de la calle galena donde pues está llevando a cabo la movilización por parte de la policía ministerial de la agencia estatal de investigación desde la información seguidores de las redes sociales hasta el momento pues no ha habido información alguna simplemente se trata bueno tenemos información necesaria la información exacta en la calle galena de lo que es la colonia mirador y vemos pues la movilización de elementos ministerial de la agencia estatal de investigación pues es la información que hay desde el momento seguidores de tiempos noticias estamos trayendo la información completamente en vivo hasta su pantalla donde pues está llevando a cabo este cateo por personal de la agencia estatal de investigación la policía ministerial quienes tienen acordonada pues parte de la calle galena aquí en la colonia el mirador y vemos pues la movilización de elementos ministeriales quienes llegaron hasta este predio para llevar a cabo estas diligencias correspondientes de la agencia estatal de investigación y pues bueno seguidores les invitamos a compartir y a darle like a nuestra página para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado a través de tiempos noticias de la agencia estatal de investigación